Ay amor, ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar mi son Las estrellas y la luna me hablan siempre de su amor Me gusta tomar cerveza, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay amor Ay mi morena de mi corazón